Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Después de un montón de días, que nos echáis de menos, eh, me habéis puesto hasta arriba de turrón. Después de esta parada de las navidades, ya estamos aquí tertuliacos, el grupo de la Orden Gamer. Hoy, como podéis comprobar, estoy solo, me he quedado con el poder... No, que es mentira, hombre, que tenemos por ahí a toda esta tropa. Tenemos por ahí a Suco, ¿qué tal? Buenas, Suco. ¿Qué pasa, hijos de la tertulia? Feliz año, feliz año. Feliz año, felices fiestas, felices reyes, felices... ¿Has entrado bien o no? Sí, 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 ha entrado bien, ha entrado bien, estupendamente. Dile la verdad, ¿cuántos kilos has cogido? Fufo, he podido coger un par de... o tres, eh, me tengo que poner ya a piñón, ya a correr, eh, que esto no puede llegar a ver. También tenemos por ahí a... a Jota, a Jota, Jota. Hola, ¿qué hay? Te habrás puesto... Feliaño a todos. Igualmente, ¿eh? Este no engorda, este no engorda. Este... Yo no engordo, tío. Pero, pero, te habrás puesto hasta arriba de gambitas, eh. De gambitas y de polvorones, también. De polvorones de limón, tío. De limón. ¿No tenías otro? ¿Qué tiene que ser de limón? A ver, por favor, entre que no me gustan los polvorones y encima de limón... Es que me gusta los ácidos, los ácidos me encantan, tío. Sí, es verdad. Y por ahí... Y nada, pero... Pero muy bien, muy bien. La verdad, es muy contento. Eso es bueno. También tenemos por ahí a nuestro colega el valenciano, Josu. Sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes, feliz año. Feliz Navidad. Igualmente, va. Feliz, tú que eres padre como yo, feliz vuelta al cole. Por fin, por fin. Ella era ahora. La verdad, la verdad, es que, es que, vamos... Yo no sé cómo es... Hasta que no tienes hijos, no te enteras. Hasta que no tienes hijos, no te enteras lo que son las Navidades. Yo... En ese sentido. Yo tengo unas ganas de que vuelva al cole enorme. ¿Por qué te voy a engañar? Madre mía. Entre las Navidades y tantas vacaciones, la verdad es que ha sido una locura. Pues nada, hoy la verdad es que es un podcast de vuelta. Un podcast de vuelta. Así que, vamos a comenzar con las noticias que tenemos, ¿o qué? ¿Tenéis alguna noticia por ahí o no? Alguna hay, alguna hay. Alguna hay. Venga. ¿Qué tienes, Jota? Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué noticia? Que me compro la PlayStation Pro, tío. No me lo creo. A ver. Dime una de verdad. ¿Qué pudiera ser que dijeras que te ibas a comprar la Wii U? Ya diría, pues puede ser. Puede ser. ¿Y si me sobra el dinero? ¿Me lo podría comprar? ¿Por qué no? Me lo creería. No, venga. Dime, dime. ¿Cuál es la noticia que tenemos para... ¿Qué vamos a hablar conmigo, tío? Pues que el guión de la película de Uncharted se supone que ya está terminado. Joe Cargahan ha publicado una foto del guión finalizado en Twitter. Yo creo que estaba más que finalizado solo viendo el guión del juego, ¿no? Bueno, sí, pero muchas veces no coincide el guión de los videojuegos con la película. No, está claro. ¿Suko? Bueno. Pero bueno. Tendremos que a Jaime Cantizano haciendo de Nathan Drake. Estaría bien, ¿verdad? Es físicamente el que más se le parece, eso está claro. ¿Tú qué opinas de esto? Pues a ver, me espero una buena película, pero hay que hacer lo que siempre hay que hacer con una serie de películas de videojuegos es ir con la mentalidad abierta, ¿vale? Gente que ha ido con la mentalidad cerrada de ir a ver a Assassin's Creed y decir, voy a ver a Ezio, voy a ver a Altair, han salido, se han comido una verga como el tamaño de la espada de Sephiroth. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir con esa mentalidad abierta, es decir, ¿me pueden poner una historia a saber cómo? No la he visto. Una historia abierta. ¿El qué? No la he visto. No, te estoy hablando de Uncharted. Sí, sí, sí. Te estoy hablando de Uncharted. Que yo me espero una buena película, porque, hombre, siendo una película de Nathan Drake, de Uncharted, tiene que estar bien. Pero no voy a esperar ver lo que veo en los videojuegos, voy a ver algo distinto. Ahora sí, ya después me quieren poner algo muy parecido a los juegos, entonces diré, ole tus huevos. Pues yo tengo la impresión de que va a ser bastante parecido al juego, creo yo. Eso es, si es así, perfecto. Yo creo que va a ser una trilogía, luego sacarán los tres primeros, luego sacarán las tres historias paralelas. ¿Yosu? No, yo creo que va a ser una, ¿eh? ¿Yosu? Sí. ¿Tú qué opinas de esto? De Uncharted. Pues la película que han sacado no la he visto, porque la crítica la habla mal, la gente que ha visto que conozco me ha dicho que está de puta madre. Y yo opino que si la hacen bien puede ser una gran película, pero me parece a mí que como siempre la van a cagar. En algún aspecto la cagarán, seguramente. Bueno, a ver, es lo que... Sí, seguro, porque es que vi una entrevista del tío y no sé, iba muy de sobrado. No sé, como si... Sí. No me convenció lo que he contado, pero bueno, oye, como siempre, gustos, colores, ya está. Y tú, Yosu, ¿qué noticia te los traes? A ver, cuéntame. Pues nada, pues ahí buscando alguna noticia retro, más o menos es retro, aunque es actual, porque han sacado un nuevo juego por la Dreamcast, ¿vale? Porque la Dreamcast ya hace sus años que murió, pero hay gente súper mega freaky, como un tal Río Suzuki, pero resulta que es español. Ese es el apodo. Claro, el se llama Alfonso Martínez, pero bueno, para los amigos, Río Suzuki, imagínate. Río Suzuki no era el de Shemuel. No, es el... bueno, es el pseudónimo de Alfonso Martínez, lo he estado buscando a Drede porque yo no me suena a mí, pero bueno. A lo que voy, el juego se llama Dreamcast Noid, un estilo arcanoid, pero dicen que mejor. No sé si puedes jugar un arcanoid, porque la verdad es que si lo has jugado te engancha. Porque dice, joder, una piececita que se mueve de izquierda y derecha y un poco más, pero pico. No, son ganchos, son ganchos. He enganchado muchísimo. Y la verdad es que si lo han sacado para Dreamcast, pues la gente que tenga Dreamcast muerta de las cosas, pues la gente ponga y el juego es gratuito todo. Que realmente te puedes cargar a la página de Dreamcast.es. O sea que no hay pega ninguna. Pues ya, pues muy bien. Yo creo que es buena noticia para la gente que le guste este estilo. La verdad es que sí. El J igual lo tiene en su mini recreativa. Vale. El mini arcade. El mini arcade. ¿Mola el J? ¿Mola de verdad? ¿O es difícil jugar esos fotocitos tan pequeños? No, mola mucho. Lo que pasa es que no te puedes llevar bastante tiempo jugando porque, bueno, por lo menos yo, si centro la vista ahí mucho en la pantallita tan pequeñita, después cuando miro a otro lado veo como un puido turbio, pero vamos, por lo demás bien. ¿Igual tiene conector o qué? ¿Tiene conector USB? Digo USB, qué mentira. No, no tiene, no tiene. Bueno. ¿No tienes ahí a RCA tampoco? No, nada. Nada, nada. Jolines. Bueno. Qué putada. Sí, sí, sí. ¿A cabello regalado? Sí, claro, hombre. No, a mí me ha gustado bastante el Real League. Vamos, ha sido el único regalo de videojuego que me han hecho. Bueno, perdonad, un inciso. Oye, que estoy viendo que no lo había visto que el 3 de febrero sale la última de Resident Evil. Madre mía. Es otra noticia extra. Siempre es bueno que saquen juegos aunque sean para consolas viejas. Vamos a llamar viejas porque no son de actuales, pero vamos. Retro, es que tanto retro al final ya no saber dónde queda el retro. Me voy a engañar. Bueno. Mi Play 4 es retro ya. Sí, tu Play 4 es retro. Hace días que no la usas, ya es retro. La utilizo para ver YouTube, ya está. No la utilizo para nada más. Bueno, que yo uso la Xbox para jugar al Frozen. Un buen flipar. Bueno, oye, pero tienes excusa, hombre. Sí, 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 sí. Tengo excusa, sí, sí. Bueno, y Zuko, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues tengo también un par de fechas. Una es Injustice 2, que podría salir aproximadamente el 16 de mayo. Un tuit que mandó Ed Boom. Porque se especuló que iba a salir antes, en marzo, creo, o abril, no me acuerdo. Pero él lo desmintió. Y al tiempo, a las pocas semanas, mandó un tuit con esta fecha, supuestamente. La verdad es que estaría bien que saliera un poquito más tarde que la fecha que dijeron, más que nada, porque es que marzo... Me parece una buena fecha, sí. La verdad es que sí. Y la otra sería Guardianes de la Galaxia, de Telltales, que apunta a que salga más o menos en abril. También. Así que vamos a tener dos jueguesitos de superhéroes y villanos muy pronto. La verdad es que el Injustice 1 ya me parece un señor juego. Y Telltale, la verdad es que... Yo no sé si te has terminado ya el Batman, pero... No, porque no lo tengo... Se terminó el quinto capítulo en diciembre, el 13, si no me equivoco. El 13 de diciembre se acabó el quinto y último capítulo de la primera temporada. Y entonces lo tengo pendiente ahora que me lo voy a comprar con todos los capítulos. Pues a ver, a ver cómo está, porque la verdad es que es un juego que tiene muy buena pinta. Y vamos, si el Guardianes de la Galaxia, yo creo que pintará igual, ¿eh? Yo pintará igual a mí. Tengo buenas expectativas, a ver qué tal. A mí la saga de Telltale, de los que suele hacer así en ese estilo, la verdad es que el corte, ya el corte de dibujo, ya me gusta. Y luego además, si saben llevar bien el guión, si saben llevarlo bien, la verdad es que son buenos juegos. La de The Walking Dead, la de The Walking Dead, está muy bien. Son juegos que no duran mucho, ¿vale? Pero bueno, son juegos, son unas historias, una manera de contar las historias que a mí me parece bastante decente, la verdad. Bueno, pues yo ahora, como yendo al hilo de lo que es el programa, pues yo voy a contar mi noticia. Brutal Games, filtro. Pero, ya no sé si es el cartel real de la presentación de Nintendo Switch, yo creo que no. Lo hemos hablado y lo hemos rehablado, porque Nintendo Switch se presenta a las 5 de la madrugada, el día 13, hora española, se presenta Nintendo Switch. Yo creo que es mentira. Y Brutal Games filtró una supuesta hoja. Yo también creo que es mentira, más que nada porque la imagen que pone, dan fechas ya del Zelda, del Legend of Zelda, del Breath of the Wild, para el 17 de marzo. Y ya se habló que lo iban a retrasar para septiembre. Ya solo con eso, parece mentira. Pero lo que sé que realmente es importante es que Switch estará ya la semana que viene. Es que está la semana que viene, esta misma semana. Pero una cosa, las fechas que pone, que son salidas o anunciadas. Yo creo que son anuncios, más que nada por el Q2 2017, y yo creo que son anunciadas. Anunciadas, sí. Es decir, que tendremos Assassin's Creed Egypt, que es el que yo he visto, Egipto. Exacto. Anunciado el 24 de marzo. Ese es el que yo realmente tengo muchas ganas, junto al Dragon Quest XI. Tanto el Assassin's Creed de Egipto... Es que no creo que publiquen el Assassin's Creed tan pronto, la verdad. Bueno, publiquen, perdón. Anuncien, mejor dicho. Claro, es que si tú miras la imagen, y claro, pues en la imagen lo pone. Legend of the Zelda, el Breath of the Wild, el 17 de marzo. Super Mario, Frostland, en la Q2 2017. Splatoon, Counter Attack, o sea, sí, el segundo Splatoon, en marzo. Mario Kart 2, y el Switch It, en marzo. Super Smash Bros, en el Q2. Pikmin War, el 24 de marzo. El Minecraft, el Dragon Quest 17. El NBA 2K 17. FIFA 17. Just Dance 2017. Todos los que lo ponen. Tanto el Elder Scrolls, Skyrim, y el Super Mario RPG, Rabbids Invasion. Yo me parece que son muy prontos para estar presentados. Yo la verdad es que tengo mucha gana y tengo mucha fe en esta consola, pero me parece que es. Esta noticia yo creo que es un poco bulo. Porque es que viene, pero viene de Brutal Games. O sea, que no es que venga de Pepito o Pérez. Es que viene de una revista con un cierto renombre, la verdad. Por eso, entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que dicen el viernes día 13. Que eso sí que es. Esperaremos, a ver. El viernes día 13. La presentación de Nintendo Switch. Y, bueno, otra mini noticia. Lo que hemos estado hablando hace un momentito. Que el día 6 de enero registró SEGA la remasterización de SEMU-E. Como están esperando el SEMU-E3. Pues, supuestamente, han registrado para hacer la remasterización del SEMU-E1 y SEMU-E2. ¿En qué plataformas? Pues pronto. Pronto lo dirán, imagino. Porque imagino que saldrá para Sony y, pues, yo qué sé. Imagino que también saldrá para Xbox. Pero, vamos, principalmente saldrá para Sony, para PlayStation 4. Entonces, a ver. A ver en qué queda la guerra. Estaría muy bien, la verdad. Porque es un juego que ha sido muy bueno en su época. Y para ahora remontar con este 3 que van a sacar, deberían de jugar los anteriores antes. Yo, no me matéis, pero SEMU-E1 ni SEMU-E2 los he jugado. Porque no he tenido drinkas. No he tenido drinkas, no... El Jota, el Jota sí que... Pero tienes una plataforma... Pero tienes una plataforma muy bonita llamada YouTube. Para verte lo que sea la historia. Yo tengo un problema con YouTube. Muchas veces yo intento no ver juegos por YouTube. Más que nada porque a mí los juegos que no he jugado me gusta... Saborearlos. Yo me meto... Te pasa igual que a mí. Pero también es verdad que... A ver, alguna review sí que ves de cómo es el juego. Alguna review de... O algún truco... Hostia, me he quedado aquí atascado. Porque, por ejemplo, en los Oswald de Fallen tuve que tirar mucho de YouTube. En los Oswald de Fallen tuve que tirar mucho de YouTube porque... Por ejemplo, en el tercer boss no sabía cómo matarlo. Y tenía que meterlo entre las plataformas y tirar la plataforma para poder golpearle. Y claro, estaba desquiciado porque es un juego que me parece buenísimo. No se puede comparar con un Souls porque... Aunque parezca la misma estética y el mismo movimiento. Yo no lo puedo comparar con un Souls. Pero, claro, usa esas técnicas que, claro, realmente a mí me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención. Y si no es por YouTube, no conseguí pasármelo, la verdad. O sea, porque tuve que mirar y tirar de guía. O sea, tirar de guía. Y no me gusta leer, me gusta verlo. En ese sentido sí, pero, por ejemplo, no he probado ningún juego. Esto se mueve y yo no voy a ponerme a ver. Voy a ver quizás alguna revisión a ver si me interesa o no. Como me paso con el Xenoblade Chronicles 10. Que lo mire a ver si me llamaba la atención y realmente me llama la atención. Lo tengo ahí parado. Algún día me lo pasaré y ya veremos a ver. Pero bueno, es una noticia bastante interesante. Y nada, estas son las noticias del primer programa, después de un montón de programas. Vamos a pasar al siguiente punto, ¿qué? ¿Qué os parece? No, no, no. Vamos, no sé qué punto es, pero bueno. Pues vas a empezar tú. Venga, vale, venga. ¿Qué os ha estado regalando esta Navidad de Paz? Pues, esta Navidad de... Bueno, no me esperaba nada. Pero bueno, no me puedo quejar. Como ya habéis comentado antes, mi hermano me ha regalado una mini arcade con 240 juegos retro de 16B, algunos 8B. Y me ha encantado, la verdad, que no es una cosa que yo tuviese pensamiento de comprarla, ni nada. No pasa nada, regálamela, no pasa nada, regálamela. Hombre, a mí también me la puedes regalar, ¿eh? He estado viendo antes una... Sí, pero ya se tienen que gastar dinero los gastos de envía, y él me va en la humilla, entonces... Mejor a suco, mejor a suco. El regalito este, la verdad, que me ha hecho mucha ilusión, y me ha revivido esa cosilla que tenía yo cuando chico, ¿no? De los juegos estos míticos de la NES, por ejemplo. Y bueno, yo me he auto-regalado el The Witcher 3, que le tenía bastantes ganas, y aproveché una ofertita. ¿Qué te está pareciendo? Pues llevo muy poquito, muy poquito, porque el online del GTA me tiene absorbido, pero me mola. Ya la puedes jurar, ¿eh? Que el GTA te tiene absorbido. Sí. Siempre que te veo conectado, que me mando al GTA. Siempre. La verdad que el The Witcher tiene una pinta tremenda, me cuesta mucho los... O sea, cómo funcionan los menús y todo el rollo de las magias. Nada. Me cuesta, pero me mola. En cuanto te pases el golem y la primera bruja, ya lo tienes. Más que más. Y bueno, y a los auto-regalos te puedo incluir el GTA, de la versión de la One, y la versión completa de Sombra de Morto, también que es un puto juegazo. A mí me encanta, también, 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 también lo tengo por ahí y también lo tengo pendiente. Pero es que estamos jugando a los mismos juegos a la vez. Y son solo de uno, ¿eh? La verdad es que... Que bonito, que bonito. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a ti, bueno, no, a ti, Zuko, para el último. A ti, Zuko, para el último, porque te vamos a dejar aquí, nos vamos a ir a dar un paseo. ¿Yosu? Claro, claro, no pichas ni que yo fuera rico, ¿eh? A ver, Zuko, di la verdad. ¿Qué te han traído, qué te han traído los reyes, magos? ¿Yosu? Me he portado mal y no me han traído nada. Venga, ya. Una colonia Dark Racer de mi madre y poco más. ¡Una colonia Dark Racer! ¿Qué huele a el lado suro? ¿O de Darkseid? O huele a casco sudado. ¿A casco sudado? A casco sudado, sí. Y ya está, ¿eh? Nada más. Es lo que tengo que tener hijos y ser pobre. O sea, todo para mis hijos. Y yo, la verdad, que no me he comprado nada. Hombre, a ver, yo también tengo hijos y soy pobre, pero la verdad es que esto es una locura, ¿eh? No, no, yo tengo que recordar gastos por muchas circunstancias, macho, y al final los críos no tienen la culpa que me vayan malas cosas, entonces para ellos todos y ya está, tío. Sí, a ver, yo igual, ¿eh? Yo, a mi hija, vamos, la hemos cubierto de regalos. Por eso te lo digo. Pero bueno, oye, pero seguimos felices iguales, ¿eh? Que no pasa nada, que tenemos muchas cosas para jugar todavía. Hombre, desde luego. Zuko, ¿qué te ha caído a ti? La verdad que muy bien, vamos, me ha... Fú, espérate, a ver por dónde empiezo. Ya te digo yo, que te digo yo. A ver, voy a mirar la estantería mientras que lo voy diciendo, ¿eh? A ver, me han traído la máscara de Batman de Christopher Nolan, ¿vale? Del Caballero Oscuro, de Dark Knight. Me han traído la máscara de Pantera Negra, de Civil War. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué guapa! ¿Eso qué? Para hacer guarras. Para hacer guarras con la novia. Hombre, claro. ¿Vosotros? Claro, claro, para... Para ponerme a arañarme las pardas. A ver qué más, me han traído... Las pardas. Me han traído un montón de Funko. No sé si vamos a ver si hay un Batman, un Doctor Octopus, un Spiderman, bla, 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 ¿no? Muchos, muchos. Los muchos. Me han regalado la bola número uno y la bola de cuatro estrellas de Dragon Ball. Me han quedado en juego, ¿eh? Qué guay, ¿no? Me quiero hacer con las siete bolas. A ver si consigo sacar otro dragón. Hombre, yo tengo aquí un paro. Lo que pasa es que no tienen estrellas. Hombre, no sé si has entendido la frase que he dicho. Se la puede tatuar. Escúchame, no sé si has entendido lo que te he dicho antes de... A ver si puedo sacar otro dragón, pero bueno. Bueno, escúchame. Me han regalado un cómic de Resident Evil. Un tomo grande de... Se llama Hielo y Fuego. O Fuego y Hielo, no me acuerdo el orden. Que también está muy bien, es un clásico. Muy bien. Y me han regalado un par de varitas de Harry Potter. Aquí hicieron hace poco un curso de cómo hacerlas. ¿Eh? Oh, sí, guay. Sí, sí, hace bien poquito. Hay un montón de cursos de estos que hacen que son nocturnos. Y están muy bien. Hacen props, te enseñan a hacer props y a trabajar pues este tipo de cosas. Y estuvieron haciendo, joder, un montón. Y no sé si había 50 o 60 personas haciendo varitas de Harry Potter. Sí, pues eso estaría guay, tío. Sí, está muy bien. Y bueno, Lego, que me han traído más Lego. Algunos de estos que me han gustado bastante de los que tienes. Sí, 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 han traído unos poquitos más. Además que son muy baratitos porque no son originales, son piratas, por así decirlo. Pero están muy currados, muy bien. Y es que aquí yo, lo que no es normal, es los Lego, que te cuesta un Lego 12 pavos. Un Lego, ¿sabes? Un muñequito chico. Eso es un crimen. Bueno, me han traído el Alien de la Play 4. Oh, muy bien. Que le tenía ganas, lo tenía a la mitad. Me lo pasé a la mitad porque lo alquilé una vez y dije, hostia. Además, Alien que me gusta la saga también y eso. Voy a pedirlo, lo pedí y ya cayó. Mira, pues yo lo empecé y ahí lo tengo instalado en la One. Bueno, algún día lo jugaré a tope. ¿Para qué te voy a decir? Me han traído el Tortugas Ninja de la Play 4 también. Porque era un jueguecito que le tenía ganas. Pero no era un juego que yo dijera, me lo voy a comprar. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces dije, mira, lo voy a pedir, que me lo regalen. Y así lo tengo, que me gusta el juego. Bueno, ¿y hay alguna que otra peliculilla? Me han traído, si es The Pool, Batman contra Superman. Ya, ya por fin vas a ver el bodrio en Blu-ray. Digo, la película que... Ay, por favor, es que no puede ser, es que no puede ser tan mala. Me parece el rincón de mujeres y hombres y viceversa. Y luego al final se echan a llorar. Mi mamá se llama igual que la tuya. Venga, vamos a echar una cerveza. Ah, no me jodas, por favor. Que sí, pero no. Que sí, pero no. Bueno, bueno, bueno. A mí me ha gustado, Guillo. Yo digo que quiere que te diga. A mí me ha gustado. La película está bien, si no, no me la hubiera comprado. Yo también en Blu-ray. Pero... Me en Blu-ray con el cómico original. Que no me he comprado la normal, que es que... Pero, jolines, si es que te paras a pensar y dices, joder, vaya tela. Y nada, eso y un par de jueguecitos de Play Doh y ya está, en verdad. Muy bien. Pues yo he sido malo. Nada más. Yo he sido malo. Yo la verdad es que he sido malo. ¿Ha sido malo? Sí, porque ya sabéis el género de videojuegos que me gustan. Me gustan los juegos de aventura. Me gustan los juegos retro. Me gustan los juegos de plataformas. Pues me ha caído Gears of War 4. Me ha caído Destiny. Me ha caído Halo 5. Me ha caído Halo Mastercheon. Y después sé que yo, ¿eh? Y después sé que yo. Y dices, debí de ser malo. Porque me han traído un género totalmente diferente. Y totalmente fuera de trato para mí. La verdad es que, no, no. Está curioso porque el Gears of War 4 es una saga que me gusta. Ya lo terminé durante las navidades. Así que, explícate si me gustó. El Destiny me está gustando. El Destiny yo lo recomiendo. Está gustando bastante. Halo 5 no lo he empezado. Y el Halo Masterchef. Hay que decir que prueba el Halo 1 porque todo el mundo me decía. Pruébalalo si te gusta el shooter futurista. Pruébalo porque está muy bien. Y aparte de venir el remasterizado y la opción de ponerlo como el primero. Me ha recordado mucho a... Ya lo diré. A los creadores de Construcción Strike. Aquel que sacaron tan bien que era del mismo estilo. Vamos aquí esperando la tercera parte como si fuera oro. No me sale ahora. Jú, bolines. Se me ha ido salto al cielo, por completo. Me recuerda mucho a... Ostras. Se me ha ido salto al cielo. Por completo. Madre mía. Yo y mi memoria flash. Mi memoria flash se borra. ¿Sabes? Bravo repasa. Tienes que ir con el nombre. ¿Verdad? Y yo pensaba que no me iba a caer nada más. Me ha caído un disco duro externo. De dos teras para la One. Me ha caído la enciclopedia de DC. De DC Comics. La historia visual. A la niña le ha caído Wonder Woman. De Alan Hesberry Terry con dos son. Bueno. Sí. Yo creo que debió de ser malo porque realmente me ha caído algo que no quería. Yo quería vacaciones pero no han llegado. Así que... Bueno. ¿Va a llevar a tu niña a ver Wonder Woman este año? Sí. Vamos. Vamos del tirón. De hecho... Ahora en cuanto se echa a dormir Wonder Woman. ¿Quién es Wonder Woman? De Alan Hesberry. Y Terry Dawson. Me ha pedido que se lo lea. Así que... Yo os digo que no sé cuándo se echará a dormir. Si dentro de un par de horas o dentro de diez. Porque me quedaré leyéndolo y... Envismado en los dibujos. No, no tenía ninguno de Wonder Woman. Y la verdad es que... El trazo y el dibujo están muy bien. La historia no sé cómo estará. Pero vamos. El trazo y el dibujo es bastante... Bastante majo. Me gusta. Además ahora vienen así en tomo de madera. Yo tengo un tomo de madera. En tomo duro no me... En tomo de piedra, eh. Sí. Sí, sí. No encuentro revistas. Lo siento. No sé dónde comprar revistas. No encuentro... A ver. No es que no encuentre revistas. Es que no encuentro cómics de revistas que me gusten. Tomo de grapa. Tomo de grapa, sí. A ver, hay. A ver, hay. Pero son... No es el papel plastificado. La tinta esta que mancha... Que mancha mucho. Y no... Ese no me gusta. Me gusta el que había... Vale, vale. El papelito aquel que olía... No sé. Aquí me cuesta. Tengo que ir a dos o tres tiendas. No puedo ir a más. Y claro, aquí va a tener una pasta. Y estas cosas... Se han subido a la parra, eh. Un poco. Y bueno, bien. Sí. Eso me ha caído. La verdad es que... No me puedo quejar. No, no. No me voy a quejar. Porque además el Yasuo War 4 viene con el 1, 2, 3 y el Judgment. O sea, si echamos cuenta, son 5 más los 5 Halo en Destiny, que está completo. El RPG es porque... Digo, un RPG... Un MMO bastante decente. La verdad es que... Ahora es para burrir, eh. No sé cuándo las voy a jugar. No sé cuándo las voy a jugar. Pero bueno. Y esto ha sido mis reyes. Vamos a dejar los dientes largos a la gente. Porque si no, me van a echar a los leones. Y nada. Vamos a pasar ya al último punto, que es... Ok. ¿Qué esperáis de 2017? ¿Qué es lo que más esperáis en 2017, por decirlo bien? A ver. ¿Quién empieza? Yo, aparte de Switch, ¿vale? Le tengo unas ganas enormes. Yo hay un juego que quiero destacar mucho, que le tengo muchas ganas. Que es el mismo que el mío. Dragon Quest XI. Por un lado. O por un lado. Todo en el mismo. Cyberpunk 2077. Ah, tú estás muy mal, eh. Le tengo muchas ganas. El principio de eso. A ver, sí, vale. World of War. Horizon Zero Dawn. El King of Hell 3. El The Gen of Zelda de Breath of Wild también. Esos... Pero no sé si llegarán. El Nier... Me llama, pero no tengo PlayStation 4. ¿Para qué os van a engañar? El Hellblade lo mismo. Scalebone. Ese, teniendo Xbox One, es fácil que caiga. Y The Last of Us 2. Ya os digo yo que no va a salir este año. Así que no lo espero. Yo, para mí, el que más espero ahora mismo es Dragon Quest XI. Que está prácticamente ya dicho que va a salir. Y además, si sale para Switch. Para mí ya es un tirón muy grande para comprar Switch. Y... Y Cyberpunk 2077. Que se... La verdad es que le tengo muchas ganas. No sé si caerá en... En PC o... O en Xbox One. Pero es uno de los... De los que más ganas le tengo. Yo no sé vosotros. No. ¿Cuál es el que ibas a decir tú? ¿Yo? Sí, sí. Yo el que tengo ahora mismo. Sabiendo que va a salir. El Horizon Zero Dawn. A ese le tengo muchas ganas. Pero el problema que yo tengo es... Que solo sale en PlayStation 4. ¿Sabes cuál es el problema? Que... Según lo que sea Switch. Ya me puedo olvidar de toda plataforma PlayStation 4. Si no, es fácil que la PlayStation 4 Pro... Caiga de nuevo. Caiga con Horizon. O sea... Es que... Es evidente. Horizon tiene una pinta enorme. Pero... Yo tengo fe en que salga en PC. No sé vosotros. Yo le tengo... Yo tengo mucha fe en que salga en PC. Bueno, bueno. La fe mueve montañas. Pero... A ver. A ver qué pasa. Oye, que si sale en PC... Estupendamente, Guido. Felicidades a los PCeros. Porque os vais a... Vais a jugar un juego... Al menos gráficamente espectacular. Pero vamos... Ya la historia no lo sé porque no lo juega. Pero bueno. A mí me recuerda en el modo... En el modo de juego... Me recuerda mucho a... A Destiny. O a... ¿Cómo se llama? Shadows de Colossus. Sí. Sí. Sí, 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 sí. El modo de Destiny del MMO. El tener que pegar un montón de golpes. El tener que hacer un montón de acciones. Incluso... Este... El... El gorre con no. El... Division. En ese estilo. ¿Vale? Tienes que ir cogiendo más equipo. Como todos los MMOs. Tienes que ir mejorando equipo. Pero es que... Yo lo veo... Y veo a esa Amazona. Con esos Ciborg. Y ya... Digo... Es que lo tengo que comprar. Sí o sí. Lo tengo que comprar. A mí me llama mucho la atención. La verdad. Hay otro juego. Por ejemplo. También el Detroit. Become Human. Tiene muy buena pinta. A mí todos... Todos los juegos que ha sacado... ¿Cómo se llamaba la compañía? The Fahrenheit. Heaven Rain. Sí, sí, sí. Billion 2 Almas. ¿Cómo era? Ay... No me acuerdo ahora mismo. Todos esos juegos me han llamado mucho la atención. Y me han encantado. Cómo cogen... Quantum Dream. Y me gusta cómo meten esas historias. Esas novelas gráficas. Sí, sí, sí. Cómo las meten. Me encanta. Me encanta cómo juegan con ellos. Eso de que tú puedas elegir. ¿Sabes? Según lo que tú elijas ocurra una cosa. Otra. Y en este Detroit tenemos bastantes posibilidades. Tenemos un amplio abanico. Así es. Y luego hay muchos más juegos. Lo que pasa es que no son tantos. Tengo ganas de jugarlo. Pero no es esa emoción de... Tengo ganas. Tengo ganas. Como el Horizon o este. Como el Resident Evil. Como puede ser el Ghost Recon nuevo. No sé. Este nuevo que también va a salir. Que también es de Ubisoft. Yo con el Resident Evil. Ah, el For Honor. For Honor. Que también tiene buena pinta. Pero es un juego que al igual que el Ghost Recon. Digo. Es un juego para comprárselo con amigos. Porque es que si no te aburres. Claro. Es que ahí está la cosa. Ya está. Es que no... A mí realmente el For Honor no me dice nada. Lo siento. No me dice nada. Yo no sé. Es que es... Sí, vale. Que hay juegos por matar por matar. Que están muy bien. Pero es que no me dice nada. No me dice nada. Yo jugué la... Yo jugué la... La alfa o la beta. Sí. Y la verdad que es entretenida. Pero yo jugué y yo dije. Esto es para jugarlo con un colega. Esto... Y aparte... Me pasa lo mismo con el... Con el Scalibon. Scalibon. Tiene una pinta enorme. Vale. Pero no es el típico juego que estás deseando que salga. Claro. No, no. Yo no tengo esas ganas de que salga. Quiero echar su partida. Ver la historia. Si es que al final se la ponen. Eso. Ya está. Pero... Hombre. Tengo mucho más ganas de jugar Resident Evil 7. La verdad. Que ese. Sí. Resident Evil 7. La verdad es que no me dice nada. Tengo curiosidad. Porque ese cambio... Ese cambio de... Porque eso de que dicen que vuelven a los orígenes. Al Survivor. Horror. Bueno. 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 Abre. Abre. Una pincelada. Da una pincelada en sutil. Yo creo que no. Yo creo que no. Que dicen que hay un rumor por ahí. Que dicen que vuelve un enemigo clásico. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Bueno. Otro que tengo también ahí. Que tengo muchas ganas de encargar el diente. El Injustice 2. Sí, sí, sí. Ese también. El Injustice 2. Que el 1 me encantó. Tengo la intención de pillarme los cómics. Y este Injustice 2 tiene que estar en mi estantería. Tengo que saber qué ocurre. Qué continúa pasando. Y luego, bueno. God of War. Yo creo que no sale este año. Así que no lo incluyo. No lo incluyo. El Spiderman tampoco creo que salga este año. Creo que saldrá el año que viene. Y pinta bien. Y pinta muy, muy bien. A pesar de todos los Spiderman que hemos tenido últimos. Que han sido los Amazing. Que no me han gustado mucho. Vale. Prefiero mil veces antes el Spiderman 2 de la Play Doh. Y el Web of Shadow. Es decir, sombras de... Sí. Real sombras. Prefiero, de Play 3, prefiero esos. Pinta muy bien. Pero no lo incluyo porque es eso. Yo creo que va a salir el año que viene. ¿Tú crees que salga Kindle of War 3? ¿Este año? Yo no lo creo, eh. Eso hasta que no salga no te lo sé decir. Porque es como el Last Guardian, ¿no? Hasta que no salga no me lo creo. Exacto. Entonces, no lo sé. No lo sé. Y si sale, finales de año le doy. Finales de año. Yo estaría bien, eh. Estaría bastante bien. La verdad es que estaría bastante bien. Otro juego, por ejemplo, que me gustaría jugar, pero no lo deseo con ganas, el Sniper 3. No, yo es que no... El Ghost Warrior, ¿no? ¿Sniper Ghost Warrior 3? Sí, pero no me dice mucho, la verdad. A mí el 1 me gustó más que el 2. Pero me gusta, a mí como me encantan los francotiradores y me gusta el sigilo, pues normal que me llame la atención este juego. Esta gente, ahí está, en silencio, no dice nada, eh. No saben... Es como... Suco, es como siempre. Esto es como si oyen llover. No saben ni en qué plataforma sale Skalevon. No saben ni en qué plataforma sale Skalevon. No, mira, 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 mira. Escúchame, escúchame. Ya verás cómo hago hablar al Jota. Bueno, antes que nada, el Dagon, que espero que salga también. Ese, el trailer que vi, me pareció un estrés enorme. Yo no sé cuándo saldrá, pero por favor que salga este año. Bueno, pero voy a hacer hablar al Jota, voy a hacer hablar al Jota y ya dejo que continúe. Jota, ¿tienes ganas de que salga ya el viernes 13, el martes 13, de... El martes 13. El martes 13, como tú lo llamas. ¿De Jason o qué? Sí, porque me lo pregunta. Aunque yo no creo que sea un juego, por lo menos para mí, para comprármelo. Porque yo creo que ahora... Hombre, tiene muy buena pinta y está muy guapo, pero yo creo que a la larga sería muy repetitivo. No, ya, ya, yo no te digo que te lo compré de salida, pero... Hombre, no, el Jota está esperando... Tienes ganas de jugarlo, dí la verdad. Sí, sí, la verdad. El Jota está esperando el Ghost Recon. El Wildlands. ¿Cuál? El Wildlands. Seguro. Está esperando el Wildlands. A ver, yo... Seguro. Ese año no espero mucho, la verdad. Bueno, sé que soy pesado con el GTA, porque para el GTA VI todavía queda, pero para el GTA VI... A lo menos puede salir alguna noticia. Olvídate. Se me ha olvidado. No, agosto. Salen agosto, que se me había olvidado. Salen agosto. ¿Qué va a salir en agosto? No me lo creo. ¿Qué no sale en agosto o qué nos vamos a que sale en agosto? No me lo creo. Mira, si no sale en agosto, te digo yo a ti que sale en octubre. En octubre puede ser en agosto. No me lo creo. Vamos, no fastidies. Imposible. Si le... Está ya... Yo lo veo muy pronto. Verano lo llevo. Bueno, agosto a lo mejor... Vale, sí. De acuerdo. Septiembre, octubre. Yo digo que sale septiembre, octubre. Hombre... Podría ser. Rectifico. Septiembre, octubre. Los títulos gordos pueden ser que salen siempre. Entonces, noviembre. Eso sí. Los títulos gordos siempre salen sobre esas fechas. Puede ser. Pero vamos, yo te puedo decir que no. En la realidad de red, vamos... Yo he hecho... Aquí pone octubre 2017. Fecha de lanzamiento. Donde lo estoy mirando. Octubre 2017. Y yo digo que sale al año que viene. Que no sale este año. Seguro. Seguro. Bueno, pues si sale este año. Tendré que pasarme el otro. Que no me lo he pasado. Ahora me lo he pasado. Sí, es verdad. Que en todos los carteles ponen fall 2017, octubre. El 20 de octubre. Para ser más exacto. Pero es que lo pone. Trailing. Coming. Zurza. Octubre. 20. A las 11. O sea, es que el trailer... Es que lo pone. El trailer es el 20 de octubre de 2017. Es que lo estoy leyendo. Que es que no me lo estoy inventando. Ah, pero que tú dices que el trailer... Es el de este año. No, no. El trailer sale el día 20 de octubre de este año. Ah, no. Por eso os digo que es imposible. Muy pronto, claro. Que es imposible que salga la red real de este año. Vale, vale. Entonces yo es que he leído mal. Yo no he leído el trailer. Yo he leído el que sale el juego. No, no, no. He leído. Yo he leído. Y lo pone claramente. Ya pondré la foto para... La voy a descargar. Para ponerla en la orden gamer. Y os voy a poner... Un cuadrado bien grande con un traductor para que pinche. Y lo veáis claro como que pone. El trailer viene. El día 20 de octubre. A las 11. Ahora sí. Es que claro. Yo entendí. Yo leí. Entendí que lo que salía era el juego. En 2017. En octubre. No, imposible. Imposible. El trailer. Va a pasar lo mismo que con Zelda. En Zelda se dijo que saldría el lanzamiento con Switch. Y ya se ha leído por ahí que se va a retrasar hasta septiembre. Pero claro. Es que yo tampoco lo veo Zelda en septiembre. Y mira que yo lo he visto. Y le tengo unas ganas enormes. Y el problema está en que va a ser diferente el de la Wii U que el de la Switch. Y a ver. Porque a Switch. Yo desde luego. Switch. Ya prácticamente me la han vendido con el. Con el Dragon Quest XI. Porque yo lo estoy viendo. Y Dragon Quest es una saga. Para mí. Para mí. Mucho mejor que Final Fantasy. Ahí lo dejo. Muchísimo mejor. Millones de veces mejor. Pero claro. Como tengo la 3DS. Pero si es lo mismo que la Switch. Pues me esperaré. Claro. Si Switch cambia realmente. Y me va a dar más juego. Más. Más juego. No solo profundidad de campo y gráficos. Que a mí eso siempre me ha dado igual. Y más en este tipo de juegos. Que lo que prima es la historia. Pero vamos a ver. Lleva. Lleva dos años. Para salir este juego. Entonces. Para mí. El pack. Dragon Quest XI con Switch. Es un pack que me interesa bastante. Pero claro. Tengo que ver a ver si Switch. Dista mucho de Nintendo 3DS. Que ojo eh. Pedazo máquina. Pedazo máquina. Si no la tenéis. Compradla. Ya os lo digo. Compradla porque es la que más horas me está dando. Yo pensaba que Sony. Pensaba que Xbox. Pero. Nintendo es la que más horas me estoy metiendo. ¿Alguno más? Jota. Pues. Hombre. Yo no. No espero mucho de este año. La verdad. Porque todavía hay juegos. Que están a la venta. Y. Y no. No he podido comprarlo todavía. Así que. Prefiero que no haya todavía muchos juegos. De lanzamiento. Que me gusten. Mas effect. Andromeda. No. El que me llama mucho la atención es. Este iOS de Key 2. Por la novedad. Por la novedad que va a tener del online. Cooperativo. El. El si me llama muchísimo la atención. El 1. Ya ese sale. Pero lo van a hacer. Lo van a hacer ya. Multiplataforma. O va a seguir teniendo la exclusividad de Keyboard. Es muy. Por lo que tengo entendido. No sé. Lo he visto por. Por lanzamiento de Keyboard. No sé yo si va a ser. Multiplataforma. Sí. A ver. A ver. Se supone que. Que. Con el cooperativo. Que. He estado leyendo antes. Cuando has puesto el. El trailer. Y. Y si que sale para PC. Sí. Se supone que sí que sale para PC. Pero claro. Estamos en las mismas. Se presentan. En junio de 2016. Sale el trailer. Y ya estamos. Estatios de Key. Yo me pongo a mirar Estatios de Key. El 1. Me dejó muy frío. Yo lo reconozco. El 1 me dejó muy frío. Me gusta el concepto. Y me gusta la idea. Pero me dejó muy frío. Y yo veo el 2. Y es otro de los juegos. Que pinta bien. Pero. No es. Uno de los referentes. O preferencias. Que yo crea que vaya. A ir a por él. Directamente. No me termina de. De convencer. No es un juego que. Que. Sí. La idea es buena. La idea y el concepto es bueno. Lo que pasa que. Si ya el primero. Las mecánicas. Y los movimientos. El hecho de que si te mataban. Tenía gira por todo el equipo. Con el superviviente. No me. Yo soy un zoquete. Jugando. Entonces. Estos juegos. A mí me volvían un poco loco. Ciertamente. Me volvían un poco loco. Pero bueno. A ver. Lo único que espero jugar. Y que me compraste. Que me guste. El Resident Evil 7. Que hace años que un Resident Evil no me engancha. A ver si el Resident Evil 7 de verdad me engancha. De verdad. El único que le pido. Muy bien. Y no vas a jugar al Sonic Boom este que sale ahora. Que no salía ni nada. Sonic Mania. Sonic Mania. Colines. Si no me acuerdo. Sonic Mania. Ese sí que sabía. No. La verdad es que. Sonic sí que me gusta. Pero no me engancha tanto como otros. La verdad. Sí que me gusta. Pero no. Pero también estaba viendo que van a sacar un Lego. Un Lego World. Un rollo así. De mundo. Para construir. Con piecitas. Y tiene pinta de estar muy bien. La verdad. Y si no me equivoco. También sale un bola de dragón. Del mismo estilo. Si no me equivoco. ¿Eh? ¿De Lego o...? No, no. De Lego no. De tipo al Minecraft este. Uff. Sí. Yo creo que sí. Me va a parar. Pues no. Bueno, ya. No sé si será como el Final Fantasy Explorer. Que estaría muy bien. Porque el Final Fantasy Explorer es un buen concepto de Final Fantasy. Pero si no me equivoco sale un bola de dragón de ese estilo. Pero será para la 3DS. Porque estoy viendo yo aquí. ¿No? Será. El de la 3DS. Porque pone Dragon Ball. Héroes. No. Aquí pone Dragon Ball. Final Heroes Ultimate Mission. Ultimate. Vamos. Ultimate. Igual es ese. No. A ver. Sí. Sale el estrategia de lucha. Es ese. Para 3DS. Sí. Porque sale el fusión. Y... El fusión sale en ferrocín. No. Pero es que este no... Es que este no es. En algún lado he visto un bola de dragón del mismo estilo que el Minecraft. Como han hecho con el Dragon Quest. ¿Sabes? Lo mismo. Ya. Lo mismo que han hecho con el Dragon Quest. El Builder. El Builder. El Builder. Exacto. Ya. Me ha parecido leer en algún lado que hacen uno como el Dragon Ball. Igual me lo estoy inventando. Y lo he soñado. Que también puede ser. Yo como he visto el Lego ese. Yo cuando era pequeño tenía los Lego. La verdad es que... Por probarlo estaría guay. Porque ya suena montar pecesitas de Lego. Y cosas así. A mí sí que me motiva. Ese tipo eso sí. Rollo Minecraft no. O como el Ark. Que tampoco me motiva. Esos estilos no me motivan ya. Ya. Con el circo que tengo en casa de fondo. Yo uno que tengo ganas. Y sale justamente este el 17 de enero. Recuerdo que fue una de mis noticias el año pasado. Que es el Power Ranger Mega Battle. El jueguecito hack and slash que van a sacar de... De los Power Rangers. De los Power Rangers clásicos. Ese le tengo ganas tío. Fíjate. Y vale creo que vale 15 euros me parece. Por digital. Baratito. Sí sí. Baratito. Hay un montón de juegos. Hay que salir muchos juegos. Salen juegos muy buenos. Pero yo ya te digo que este año va a ser el año de... El año del cyberpunk. El año del futurismo total y absoluto. Bueno. Que por cierto. Ko. Te voy a rectificar. A ver. El Red Dead Redemption 2 sale a mediados de octubre, septiembre. Ahora sí. Lo que tú has visto del trailer el 20 de octubre fue el trailer que se ha mostrado el año pasado en octubre. Pero si lo pone... No. Claro. Que sí. Que pone Fall 2017. Así que cae sobre esa fecha en el 2017. Y abajo pone próximamente el 20 de octubre de... De este año. De ese año. De 2016. Se mostraba el trailer de lo que iba a ser el juego. Y se mostró el día 20 de octubre. Amigo. Pues... A ver. A veremos a ver. Eh. Has querido jugar con mis sentimientos. Y no. Yo creo que no sale. No sale. Yo creo que no sale. Yo ojalá que sí, tío. Ojalá. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a pasar a dejarlo aquí. Ok. Venga. Aquí hemos jugado. ¿Qué es lo que habéis pasado esta semana? A ver. Estas navidades. Yo me he pasado bastantes, eh. Estas navidades. Venga, Yosu. Venga. ¿Qué has jugado tú, Yosu? Yo he pasado. No me he pasado ninguno. Pero estoy enganchado a... Que ya voy por casi el 80%. Muy bien. Y... Y sigo... Me he vuelto a reenganchar a Super Mario World de la Super Nintendo. Sacando todas las pantallitas ocultas y pim pam. Muy bien. Que llevo 37 pantallas solo pasadas. Pero estoy bastante enganchado a esos dos. Muy bien. Y poco. Y al que me quieras. En el taxi. Como siempre. Es lo que juego yo. Yo no... Que me acuerde, no me he pasado ninguno. Pero sí he jugado bastante. Al Payday 2. Al... Sopra de Mordo. Bueno. Los que... Los últimos que me he comprado. Los juegos del gol. Todos los juegos del gol. Que han ido poniendo. Y la verdad que he jugado bastante. ¿Tú, Supona? Me lo he pasado bien. Pues me he pasado el Tomb Raider. ¿Qué te ha pasado? Wow. Espectacular. Muy bueno. Me gusta más el 1. A mí también. Pero este también me ha gustado mucho. El 1 lo que pasa es que es que se le ve más inexperta. Se le ve más cohibida. Y en este ya se le ve que tiene un poquito ya de... De rodaje hecho ya. Así es, así es. Pero la verdad que es muy bien. La verdad que unos escenarios muchísimo más amplios que el primero. Está conseguido. La mansión. Espectacular. Sí. Y... ¿Qué más? El Watch Dogs 2. También me lo he pasado. ¿Qué tal? Ese sí. Recomendable. Totalmente. Mejor que el primero. Al principio yo pensaba que me iba a gustar más el primero que el segundo. Porque me gusta la temática oscura. Me gusta la temática sin... Anti-héroe. Pero definitivamente me quedo con el 2. Al final me pasa el juego y me ha gustado muchísimo más. No solo por las acciones que el tío tiene. Que tiene mejor parkour. Es verdad. Sí. Pero lo que es la historia me gusta. Esa temática de grupo de hacker lo han llevado estupendamente. Quien haya visto V de Vendetta me entenderá un poco. Es uno de los juegos que tengo ahí que me gustaría pasarme. La verdad. Yo Watch Dogs 2 me llama bastante. Sí, sí. Y... ¿Qué más me pasa por ahí? Ah, bueno. Me pasa también el Transformers Devastation. ¿Qué tal? Pues me ha gustado mucho, tío. Me ha gustado un montón. Y mira que no era de Transformers. No soy de Transformers. Está muy bien. Pero lo jugué, tío. Y me ha gustado. Me ha encantado. Es un juego corto. ¿Vale? Es un juego bastante corto. Me lo esperaba más largo. Pero lo poquito que he jugado y los siete, creo que son siete capítulos o siete, ocho. La verdad es que me ha flipado tela. Y nada más. Pasarme lo que me ha pasado. Nada. Eso. Ahora estoy con el Alien. Me lo estoy intentando pasar. Con el Final Fantasy XV. También voy jugando de vez en cuando. Que ese juego voy a tardar en pasármelo porque es de echarle horas. Tela. Así que... Y poco más, la verdad. Pues... Joder. También, también. Te has pasado juegos bastante largos, ¿eh? Yo... Me he pasado ya el Rise. El de los romanos. Bueno, es que me lo pasé en navidades. El Rise y el Jazz of War 4 me los pasé en navidades. La final de año. Guapísimo, ¿no? Me imagino. Sí. A ver, el Jazz of War 4 yo me he quedado chafado. Sinceramente, ¿eh? Me he quedado bastante chafado. Pero... Está bien. Está bien. Está bien. Para jugar en cooperativo. Está bien. Yo me he quedado chafado. A mí... Me han dejado... En... Modo cabreo. Es que no se puede hacer. No quiero hacer spoilers, pero no se puede hacer eso. Me he terminado por fin The Risen 3. Mira que tiene bugs. Mira que tiene errores. Pero es... Con uno de los juegos con los que más me he divertido, ¿eh? Últimamente. The Risen es una saga que siempre me gusta y... Y la verdad es que me ha gustado bastante. Y me he terminado el Lego Marvel Super Heroes. Esos son los que me he pasado. He estado jugando hasta el Frozen. Con eso te lo digo todo. Así que... Jugar he jugado mucho. Porque al Overwatch incluso le estoy metiendo un montón de caña. Porque he estado ahí con... He estado con el evento de... Y al Jaros War 3 también. Sí, hemos estado jugando. Sí, hemos estado jugando. Hemos jugado ya al Jaros War 3. Por jugar he estado jugando... ¡Buff! A muchos. Me he terminado ya el Mighty 9 en Navidades. Es que claro. En Navidades. Es a final de año. A final de año me he terminado un montón. Pero... Uff... Te puedo decir... Juegos que me haya estado jugando. Pues... Muchos. Porque... Pero vamos... Principalmente Overwatch. Que estoy ahí... Un poco enganchado. El Halo 1. Lo he probado. El Destiny. Lo he probado. El Jazz of War 4. Pero lo he terminado. Sí. Pero vamos... Que no. Que hay muchos. 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 Muchos que he probado. Que... Que los he probado. Y ahí se han quedado. Por ejemplo... El... El Rain Man... Ya lo diré. El que dieron con... El que dan este mes con el Gol. Este... Me lo he pasado en PC. Por ejemplo. No he conseguido todas las estrellas. Pero me lo he terminado ya. Y... Es que son muchos. Son muchos. El Witcher 3. He avanzado un poco. El Dark Soul. Lo he probado. Y en el primer boss. Pues... He dicho que ya me lo pasaré. El Dark Souls. Es la muerte. La muerte en persona. Es... Hola. ¿A qué quieres jugar? A otro juego. ¿Verdad? El Billion Good and Evil. Estoy en ello. El Tierras de... Sopras de Mordor. Estoy en ello. He probado el de Cave. Tiene muy buena pinta. Y el Air Loth Magic. Ah, sí. El de la cueva. El de Cave. A mí me gustó. Lo empecé y... Eso está bien. Eso está bastante bien. Y está interesante. Está interesante. Eso está bastante bien. Y el Air Loth Festival of Magic. Lo he dejado porque se me ha quedado buggeado. Y no me... No me apetece volver a empezar. A todo eso. He estado jugando. Y bueno. Y he estado jugando a la pelota. He estado patiando. He estado en la calle. He estado con mi mujer. Y con mi hija. Me he terminado el Kicicarus. Para Nintendo también. Así que... Sí, sí, sí. Sí, sí. Me he... He estado jugando. He estado de vacaciones. Y es lo que tiene. He podido hacer muchas cosas. Y nada. Y con ganar de este 2017. Los de buenos juegos. Buenas películas. Y... Y buena lectura. Lo único que... Que quiero. Con nuevos proyectos. Muy interesantes. Que no quiero desvelar nada. Hasta dentro de 15, 20 días. Pero muy interesantes. Sí, sí, sí. Ya los veréis. Ya los veréis. Pues nada. Yo creo que ahora sí que ya sí. Que lo podemos dejar. Y así... Más que nada porque... Aquí está el pobre Yosu que... Que tiene a los niños que... ¿Cómo es este? Este es por aquí. Me estoy patiando. Que entre seis escenas, mierda, sin vinagre, todo... Se me hacen las mismas. Por eso somos. Pues nada. El Jota... El Jota se va a hacer... El pesado del gym. Sí. Y el Suco va a ser la estrella de YouTube este año. ¿Soscalia? Es la estrella de YouTube. Es verdad, es verdad. El Suco está triunfando el cabrón. Ay, ay. Pues nada, chavales. Yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Que se metan en la Orden Gamer. El canal de Facebook. En la Orden Gamer. Ponernos en comentarios qué es lo que queráis que hablemos este año. Tenemos muchos temas todavía para hablar, pero... Estaría bien que... Que hubiera más sexual. Hubiera un poquito de interacción por el resto de... De gente, ¿eh? ¿Parece bien o qué? Vamos a ver qué proponemos. Claro, hombre. Y si... Las opiniones son buenas. Algún consejo. Lo que hacemos mal. Lo que hacemos bien. No hace falta que no lo digáis. Pero lo que hacemos mal, sí. Para rectificar. Claro. Es que ya somos más de 300 personas. Pero... Participan poquito, ¿eh? Sí. En el grupo, la verdad. La verdad es que sí. Somos un montón. Hay que decirlo. Pues nada. Yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿vale? Y si... Truliacos. En tres W. ¿Qué pasa? Esa guioncortoco.com Nos podéis seguir también. Estamos ahí. Y a vosotros, ¿dónde os pueden seguir? A ver. Josu. Ya he dicho la página. Yo no lo digo. Yo no digo nada. Que nos reímos todos, como siempre. Te ha ahorrado la página. Que volverá ahora. Volverá otra vez a... A llenarse de contenido. Que ha estado un poco parada. Volveremos por año nuevo. Material nuevo. Exacto. No te preocupéis. Y mis hijos son bozal. Para el año que viene también. Esperadme que no. Que son muy buenos. Joder. Solo tu boca. Pues ahí en la... En la página del co... Y tengo mi nuevo Instagram. Que el otro lo perdí. Que nada. Juego fotillos, chorras. De mis hijos jugando. Al Mario World. Y se llama Retro Yosu. Como... Como... Como tu YouTube. Como me buscáis en la página del co. Ahí, ahí. Como tu YouTube. Eso es. También. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Para no confundirse. A ti, Zuko. ¿Cuál te puede seguir? Zuko. En autobús. Zuko. Zuko. Ahora se la escucha. Ahora sí. Vale. Que... Bueno. En mi canal de YouTube. Ha habido un pequeño cambio. Ahora... Se llama... Dragon and Phoenix. Es decir... Dragon y Phoenix en inglés. Y... Y... Bueno. En Instagram también. Pues ya tengo el Instagram que también... Lleva tiempo. Lo que pasa es que no lo uso. No... Lo usa... Es mi... Mi novia. Mi pareja la que... La que más lo usa. Yo más... Yo me encargo del Facebook. Ella se encarga de... Del Instagram. Y... El YouTube nos encargamos los dos. Y... Eh... Mi Instagram es... Dragon... Phoenix. Lo mismo en inglés. Dragon y Phoenix en inglés. Oficial. Muy bien. Muy bien. Pues yo... A mí... A mí es fácil. A mí... Tú te metes en... En Facebook y... Y buscas... Qué pasa con... Mundo Freaky. Y... Qué pasa con Mundo Freaky. Salgo yo. Con mi hija. Eh... Con un avatar de... De Dol. Muy reconocible. Para... Para todos aquellos que juegan a... A ese juego. Se llama Annie. Y... Y... Y bueno... En Twitter es... Arroba... Que pasa... Barra baja co... En Instagram es... Que pasa co hd... En la página web... Etcétera, etcétera. Hay un montón de sitios. En YouTube... Tengo... Pues eso... Tengo lo de la quinta generación... Tengo... Lo del... Que pasa con Mundo Freaky. Que lo uso ahora... Prácticamente poco. Pero bueno... Ha sido por un... Para un navideño y... Y un par de cosillas más. Pero no os preocupéis. No os preocupéis. Porque esto... Esto se va a llenar, ¿eh? Esto se va a llenar de material. Así que... Eso... Nada... Lo he dicho. Que os metáis en... En Facebook. En La Orden Gamer. Y... Y también me podéis seguir, ¿eh? A ti no. A ti no te quiere nadie. A ti no. A ti no te quiere nadie. ¿Dónde te puede seguir? Jota. A mí en... En Instagram. J Bounzer. Twitter. Hombre, La Orden Gamer. Y en mi nueva sección... En YouTube. Las mierdas del Bunche. Pero... Pero... ¿Sube algo? ¿Sube algo o solo uno? Parece que son de... Parece que son de... Pero sí. ¿Y que es una nueva sección? ¿O una nueva sesión? Porque has dicho sesión. No, he dicho... Sección. Sección. Ya me he estado poniendo far. Ya me he estado poniendo far. Sección. Que... Hombre, es que soy... Gaita, no pisa, pero tengo que poner... Claro, claro. Pone fino, hombre. Para llegar a más... Más público. Muy bien. Muy bien. Y a todos en La Orden Gamer. Es ahí. Ahí donde estamos, principalmente. Ahí. En la Xbox. En la Play 4. En la Nintendo 3DS. En la Xbox. En la... En la Nintendo. Super Nintendo. En... Spectrum. Mega Drive. Mega Drive. Vale. En el Carly Crash. En la Mini Recreativa. En el móvil. Todo, todo, todo. Por la calle. Por la calle también me pueden seguir. Por la calle. En... En taxi. Si vais a Valencia. Si vais a Valencia. En el taxi. En el taxi. En el taxi. Gracias a todos. Feliz año. Que 2017. Este lleno. De muchos juegos. A los que jugar. Y muchos eventos. Por la semana que viene. La semana que viene. Hay un evento en Zaragoza. El primer evento gamer. Pero no sé si voy a poder estar. Yo creo que no. Es en Zaragoza. Donde se muestran un montón de juegos independientes de la zona. Y de toda España. Y lo más importante. Torneos en los que te puedes llevar un montón de juegos. Organiza la... La... La casa de juventud de aquí en Zaragoza. Y... Es el primero del año. Terminé con el salón del cómic. Aquí en Zaragoza. Y empezamos con... Con primera pantalla. Así que... A tope. A tope. Lo dicho. Somos Tertuliacos. Y... Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Buenanil! 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 Gracias por ver el video.